De todas las leyendas del Real Madrid en la ladera de los años 2000, había un jugador que siempre estuvo presente, y según muchos otros futbolistas legendarios, fue uno de los mediocampistas más talentosos que jamás existieron. Estoy seguro de que muchos de ustedes han visto sus pases increíblemente hermosos y su visión asombrosa, ya que sus highlights son realmente de los más populares en YouTube. Un mediocampista con tanto estilo que parecía que nunca podía ser un pase sencillo, nada menos que el niño de oro del Madrid. Guti Hernández. En su mejor momento, tenía una mezcla de la visión de Xavi, el estilo de Zidane y la capacidad de creación de Iniesta. Es uno de los creadores de juegos más creativos y únicos que el fútbol ha visto. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué nunca se habla mucho de él en el selecto grupo de los maestros del fútbol? Guti tenía el talento para rivalizar incluso con los mejores creadores de juego de la historia. Sin embargo, nunca se convirtió realmente en una leyenda como Zidane, Xavi, Pirlo o Iniesta, debido a su mayor debilidad. Él mismo. A lo largo de toda su carrera, desde los 10 años, Guti fue producto del Real Madrid. La academia del Real Madrid es todo lo que ha conocido, permaneciendo en el equipo juvenil durante un total de 9 años, desde 1986 hasta 1995. Lo cual es realmente raro, especialmente para un club con el estatus del Real Madrid. Y de hecho, es más tiempo que su compatriota, compañero de equipo y leyenda del Real Madrid, Raúl González. Lo que demuestra cuánto potencial había visto el icónico club en él desde muy joven, queriendo desarrollarlo como uno de los mayores talentos que el club había visto. Básicamente, tuvo una crianza y expectativas similares a las de Xavi e Iniesta. Verdaderamente un prodigio del juego y la respuesta del Madrid a los legendarios prospectos del programa juvenil del Barça. Sin mencionar que su habilidad en las jugadas de estrategia era fenomenal. Siendo capaz de colocar los corners y tiros libres donde él quisiera con facilidad. De la misma manera que Pirlo. Aunque, entre los grandes pasadores de la historia, el estilo de Guti era muy original. Tenía la velocidad y la habilidad física para atacar y marcar por su cuenta como mediocampista ofensivo. Al igual que Zidane y Kaká, en sus mejores momentos. Y sin mencionar que sus pases en profundidad y su capacidad de creación eran tan brillantes y astutos como los de Andrés Iniesta. Sin embargo, la diferencia con Guti era que sus jugadas eran completamente impredecibles e increíblemente audaces. Los oponentes lo veían y pensaban que solo intentaría hacer un pase normal o que jugaría de forma segura para mantener la posesión del balón. Pero de repente, lo veías intentar los pases más inesperados que causaban un caos absoluto en la defensa contraria. Incluso en las líneas defensivas más cerradas. Explicar su forma de pasar es un poco difícil. Porque mira hacia otro lado y su cuerpo se enfrenta al otro. Pero realiza el pase en una tercera dirección o incluso lo retrasa cuando juega el pase. El estilo de pase de Guti está lleno de estilo y elegancia que la mayoría de las personas no se atrevería a intentar. Pero aún así envidiarían. Si jugaras para tu club e intentaras cualquiera de los pases que normalmente haría Guti, lo más probable es que pierdas el balón y te sientes en el banquizo. Guti también se desempeñaba bien en muchas posiciones y podía jugar desde mediocampista defensivo, mediocampista central, mediocampista ofensivo e incluso delantero. Pero tal vez fue precisamente esta versatilidad la que pudo haber afectado su carrera. Ya que nunca se le permitió jugar en una posición el tiempo suficiente para establecerse, mejorar continuamente y finalmente perfeccionar ese papel. No sería hasta 1999 cuando Guti comenzaría a tener un papel importante en la alineación titular del Real Madrid. Guti se le pidió que ocupara el puesto dejado por el legendario mediocampista Clarence Seedorf. Después de que abandonara el club cuando era joven y recién estaba empezando a ganarse un lugar en el equipo titular, Guti había empezado a mostrar lo que podía hacer en el campo, demostrando que incluso alguien tan joven como él podía llenar los zapatos dejados por un jugador increíblemente legendario como Seedorf. Desafortunadamente, comenzaron a aparecer otros signos para Guti cuando fue expulsado por primera vez por golpear a un jugador rival del Real Sociedad cuando ya estaba en el suelo. Y esta sería la primera vez que veríamos su infame temperamento y actitud en el campo. Esa sería la primera de asombrosas 28 expulsiones que acumularía a lo largo de su carrera. Pensalo de esta forma. Guti era un prodigio criado por el club más prestigioso durante toda su carrera. Ya es increíblemente raro que el Madrid retenga un jugador durante tanto tiempo. Y aún más raro que lo retenga desde su etapa juvenil. Y seamos honestos, el tipo era muy guapo y sabía que era un jugador de clase mundial absoluta. Lo que llevaba un ego muy fuerte desde su día de juventud. En la temporada 2000-2001, justo cuando Guti se estaba sintiendo cómodo jugando en su posición, se le pidió que jugara como delantero. Reemplazando a Fernando Morientes después de que sufrieron una lesión que pondría fin a su temporada. Guti jugaría increíblemente bien considerando que era prácticamente la primera vez que jugaba en la parte de arriba. Anotando 18 goles y dando 7 asistencias en 46 partidos. También hay que tener en cuenta el hecho de que Guti nunca tuvo las características típicas de un delantero. En la temporada 2001-2002, Guti seguiría jugando como delantero. Ya que Zinedine Zidane sería adquirido por el club como parte de sus galácticas. El equipo del Real Madrid, con Guti desempeñando un papel importante como titular, finalmente ganaría la Liga de Campeones. Mientras Guti se estaba sintiendo cómodo jugando en su posición, el Real Madrid adquiriría a Ronaldo el fenómeno en la siguiente temporada. 2002-2003. Lo que obligaría a Guti a regresar al mediocampo, donde originalmente había comenzado. Sin embargo, Zinedine Zidane, quien se había unido al equipo la temporada anterior cuando Guti jugaba como delantero, ya se había establecido como el punto focal del ataque del club al comandar el mediocampo. Así que Guti se encontró sin jugar como el distribuidor, o alquel que tendría más contacto con el balón en el mediocampo. Justo cuando Guti había comenzado a acostumbrarse a su nueva posición en el club, el Real Madrid volvería a añadir otro galáctico al fichar a David Beckham. Lo que solo diluiría aún más el papel de Guti en el mediocampo. Y para empeorar aún más las cosas, a Guti se lo veía como un David Beckham español. Aparentemente el club lo fue empujando más y más al banco, para simplemente solidificar sus fichajes superestrellas y obtener tanta ganancia comercial como era posible. Pasaron varios años y todavía no le habían dado un rol permanente en el club donde realmente pudiera desarrollarse y destacar en el mismo. Una vez más, Guti tuvo que adaptar su nuevo estilo de juego, y acostumbrarse al hecho de que el club siempre iba a priorizar a los galácticos. No sería hasta 2006, después de la partida de Zidane, que Guti finalmente recuperaría su posición original y se establecería como un creador de juego creativo y punto focal del mediocampo. Y en sus propias palabras, su posición favorita. Y cuando le dieron la llave del mediocampo, incluso anotó dos goles y brindó tres asistencias en un partido cuando realmente tuvo la libertad para dirigir el ataque. Ya que el Real Madrid finalmente fichó a Ricardo Cacá en 2008, lo que nuevamente obstaculizaría su papel completo en el club. A lo largo de sus 15 años de carrera en el Real Madrid, que de hecho son más años que de leyendas como Cristiano Ronaldo o Karim Benzema, Guti nunca tuvo una base sólida jugando un solo papel, a diferencia de grandes mediocampistas que conocemos como Xavi y esta. Imagina agregar una leyenda veterana como Zinedine Zidane para ocupar sus posiciones mientras aún eran jugadores jóvenes en desarrollo. ¿Quién sabe cuánto habrían tenido que adaptarse a un estilo de juego diferente o cómo serían hoy en día? Me imagino que debe haber sido realmente frustrante para Guti pasar por eso, especialmente porque siempre fue leal al Real Madrid. La inconsistencia en su rol en el Madrid dejó a Guti con probablemente su mayor defecto, su actitud. Guti se volvió cada vez más beligerante en el campo, especialmente hacia el equipo contrario, llegando incluso a escupir directamente en el rostro de Ali, como lo demuestra la absurda cantidad de veces que ha sido expulsado. Pero ver a un mediocampista de su habilidad y elegancia con el balón actuando así era bastante inaudito. Por supuesto, hemos visto algunos momentos de temperamento por parte de jugadores como Zidane, por ejemplo, pero nunca ha tenido una actitud constantemente empeorada como Guti. Guti también tuvo algunas disputas con su propio equipo. Sus entrenadores, específicamente Fabio Capello y Manuel Pellegrini, pensaban que era un jugador consentido y no les gustaba su actitud tanto en el campo como en los entrenamientos, por lo que le dieron menos tiempo de juego, incluso una vez en la que insultó directamente a Manuel Pellegrini durante un partido en el mediotiempo, lo que resultó que quedara excluido del once inicial durante bastante tiempo. Guti también a veces era muy irrespetuoso con sus compañeros de equipo, como cuando tenía estallidos regulares contra su ex compañero David Beckham. Su actitud fuera del campo finalmente se reflejaría en su juego personal también. A diferencia de muchas leyendas de las cuales hice videos, cuyas carreras se fueron en declive debido a sus lesiones, Guti tuvo la suerte de mantenerse saludable durante esos 15 años en el Real Madrid. Sin embargo, sus constantes fiestas y falta de dedicación y entrenamiento se reflejaban en el campo. Según muchos informes, Guti era un jugador muy perezoso, que a veces jugaba con poco o ningún esfuerzo, lo que lo hacía inconsistente. Esto es evidente en la cantidad de veces que su país, España, lo convocó para jugar partidos internacionales. Solo 13 veces en toda su carrera. Su talento siempre estuvo presente y cuando lo intentaba, era realmente uno de los mejores de la generación de jugadores legendarios. Wesley Sneijder, durante su tiempo en el Madrid, dijo que Guti no la habló durante 3 meses después de su llegada porque no le gustaba. Pero a pesar de eso, Sneijder aún dice que Guti es el mejor jugador con el que ha jugado, agregando que aprendió mucho sobre el juego al ver a Guti jugar. En su mejor momento, Guti podía rivalizar con cualquier centrocampista legendario o creador de juego que puedas imaginar. Pero en su última instancia, tal vez su tratamiento en el Real Madrid ha hecho que su ética de trabajo disminuya y su pasión por el juego decline con el tiempo. Si tan solo hubiera sido más trabajador, tal vez incluso había podido formar parte de las icónicas selecciones nacionales españolas de 2008 y 2010. Guti es una leyenda del juego y, en mi opinión, fue uno de los creadores de juegos más bellos de la historia, con alguno de los pases más hermosos e increíbles que he presenciado. Y eso es todo por hoy. Háganme saber qué opinan de Guti en los comentarios. Asegúranse de dejar un me gusta si les gustó y suscribirte y activar las notificaciones si aún no lo han hecho para ver los mejores documentales de fútbol en YouTube. Gracias a todos por su apoyo y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.